En Maratón Radio, Deportiva, Mente. Hablamos de psicología deportiva en Maratón Radio con Vicky Cervera. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas. Muy buenas, Rafa. Nos quieres hablar de niños, de niños de élite. Me parece un tema muy interesante, ¿eh? Los niños que practican deporte a altísimo nivel. Eso es. Hoy os traigo un tema que me despierta mucho interés, que es cuando los niños pasan a ser alto rendimiento o élite. Que al final es una forma de vida muy sacrificada y que marca mucho a los niños en su infancia y en su adolescencia. Sí, sí. Yo creo que es algo que puede marcar, seguro que marca mucho, y que hay que tener especial cuidado porque puede marcar para bien o puede marcar para mal. También para mal, ¿verdad? Exacto. Tenemos versiones para todos los gustos. Están las trayectorias, como las de Gemma Mengual o Carolina Marín, que resuman felicidad por los cuatro costados, a pesar de los largos entrenamientos, la cantidad de horas, la exigencia. Pero luego hay otros casos, como el conocido por todos de Arantel Sánchez Vicario, que a través de su libro ella nos explica cómo perdió su juventud o ella tiene la sensación de haber perdido su juventud a causa de su carrera deportiva. Claro, claro. Sí, sí. Y la presión que se puede ejercer sobre los niños. La verdad es que en el mundo del tenis últimamente hemos escuchado muchas de estas historias, lamentablemente. La presión que se puede ejercer sobre niños, sobre los que hay muchas expectativas depositadas y que se les puede dejar sin infancia, sin adolescencia. O sea, ¿qué hay que hacer con esos niños? Porque es verdad que nos pueden estar escuchando. Otras veces hablamos de temas físicos. Por ejemplo, recuerdo un programa en el que hablábamos con Marcos Greus del V2 Max que viene determinado genéticamente y que determina la potencialidad deportiva de un corredor o de un deportista. Y a lo mejor, pues fíjate, tenemos un niño así en casa, con un V2 Max maravilloso y con una potencialidad como deportista fantástica. Y claro, queremos poner también eso a su servicio, en definitiva, para que pueda utilizarlo en su vida, para que pueda disfrutar de ello. Pero corremos un riesgo elevado de ejercer demasiada presión. Por tanto, ¿cómo hay que hacer esto? Yo creo que seguro que hay muchos padres que se lo preguntan. Seguro que los padres de esos niños que empiezan a jugar al fútbol, ¿no? Por poner el ejemplo más típico. Empiezan a jugar al fútbol, lo hacen fantástico y entran en la escuela de un gran club de fútbol. ¿Cómo se gestiona esto? En este caso hay que tener en cuenta el tipo de deporte que es más apropiado para ellos y su desarrollo. Como tú bien dices, el fútbol, por ejemplo, es un deporte de golpeo, el famoso impacto. Entonces, es menos recomendable para los más pequeños por el desgaste físico que supone y como que paraliza un poquito su desarrollo. Por lo tanto, hay que medir cuántas horas se entrena, cuántas horas se descansa, según el tipo de deporte. Hay un tipo de deporte que es el central. Entonces, estos tienen que practicarse con más baja intensidad y tener largos reposos entre medias de los entrenamientos. Los de tipo central son aeróbicos y algunos ejemplos serían la natación, la bicicleta y el esquí. En natación, bicicleta o esquí, vemos que no hay impacto, no es un deporte de impacto. Estos deportes sí se pueden practicar con más frecuencia. No hay problema porque el niño entrene muchas horas a natación, a bicicleta o a esquí, por ejemplo. Los deportes de golpeo sí que hay que regularlos más. Entonces, lo más recomendable sería que practicasen natación, ciclismo o gimnasia, esta última sin mucho salto. Y si practican fútbol, al igual que Messi, cuando empezó en la cantera, practicaba solamente una hora y media, cuatro días a la semana. Y con eso bastaba para desarrollar su talento. Tenemos que tener eso en cuenta. Tenemos que tener en cuenta que practicando poco cuando son pequeños no significa que vayan a ser peores deportistas, sino que hay que adaptar a su desarrollo la carga deportiva. O una Carbonell, que es nadadora, por ejemplo, invierte alrededor de nueve horas al día en entrenamientos, en la piscina y fuera de ella. Porque también las nadadoras practican ballet, pilates, flamenco y demás. Entonces, esta carga, cuando eres más pequeño, no son nueve horas, evidentemente, pero no hay tanto problema como si es un deporte de golpeo. Lo que hay que poner... Perdón. Sí, sí, no, no, no. Es interesante. Cuéntanos. Hay que poner especial atención siempre, tanto a nivel médico como psicológico, a los niños con la edad de entre 10 y 12 años, que ya están practicando deporte como un adulto profesional. Se deben controlar variables físicas, como son las pulsaciones en reposo, las variaciones en ritmo respiratorio, el peso, las horas de sueño, la alimentación. Hay que observar mucho al niño también en el terreno psicológico. Hay que ver si está excesivamente cansado, si está motivado por su deporte, o si sigue para contentar a alguno de sus padres o su entrenador. Si se relaciona bien con tus iguales. Porque es muy importante para su evolución y desarrollo personal que tenga bienestar mental también. O sea, para evitarnos así, en la etapa de adolescencia, pues conductas arriesgadas y poco saludables que pueden llevar a cabo a problemas mayores, ¿no? Claro, yo ya te digo que me parece que gestionar la presión que puede haber muchas veces, hay niños que soportan una gran presión, quizá por las expectativas que se depositan en ellos, ¿no? Y gestionar esa presión para que, bueno, pues el niño entienda que ha de esforzarse. Porque yo creo que el deporte sirve la educación integral de una persona, de un niño, también, para que aprenda determinadas cosas. Y creo que el aprender el esfuerzo, la recompensa que tiene ese esfuerzo, bueno, pues igual que el trabajo en equipo, etc., se puede hacer a través del deporte y es interesante. Y cuando uno practica un deporte, pues se ha de esforzar. No da igual, no da igual, ¿no? Esto muchas veces, bueno, da igual jugar bien o mal, no, no da igual, has salido a jugar, juega bien, porque además cuando juegas bien te diviertes más. Y yo creo que va en esa dirección. O al menos has de esforzarte, luego cada uno tiene sus cualidades y sus características, ¿no? Pero creo que has de esforzarte en hacerlo bien. Pero encontrar el punto entre ese esfuerzo por hacerlo bien y la presión sobre, ojo, es que lo habremos visto, ¿no? No hay todos, hay padres que a veces lo vemos en partidos o en entrenamientos que generan o que ejercen una presión sobre sus propios hijos como si pensarán que tienen a la nueva estrella del deporte entre sus manos, ¿no? Y eso tal vez está siendo o puede ser negativo, ¿no? Para el niño. Entonces, encontrar ese punto me parece complicado porque seguro que cuando tienes a un niño con un gran talento la presión aumenta. Quizá sin darte cuenta, pero la presión tal vez aumenta. Sí, en este caso yo creo que, a ver, siempre hay que atender primero al deportista, pero atender a su entorno es casi más importante porque, como tú bien dices, muchas veces el entorno presiona más al niño y pone más expectativas que el propio niño que está viviendo lo que está viviendo, lo va haciendo, lo disfruta y no siente esa presión. Se la viene de fuera. La siente a nivel, pues, depende de la personalidad de cada niño, ¿no? A nivel competición o esto no me sale bien o tengo que mejorar aquello, pero siente muchísimo más la presión a nivel externo que le viene de fuera y tenemos que tener en cuenta que no podemos exigirle cualquier cosa a un niño. Es verdad que hablamos de alto rendimiento. Entonces, se pospone cualquier otra cosa y se prioriza el cumplimiento de los objetivos y dar el máximo para rendir lo mejor posible. Pero todo lo que suponga dolor o agotamiento no son recomendables para un niño, ni para nadie, en realidad. Pero mucho menos para un niño que está en pleno desarrollo tanto personal como físico. Entonces, pues eso, se tienen que respetar los descansos de los niños. Si se trata, sobre todo, de deportes anaeróbicos, porque estamos hablando ya de elevados niveles de acidosis y de lactato, que esto perjudica muchísimo a su desarrollo y a su evolución. Si hablamos de deportes aeróbicos y sin golpeo, pues como antes decíamos, las cosas cambian. Se pueden llevar mucho más rápido al alto rendimiento. Y no por ello estamos repercutiendo negativamente en su salud. Entonces, lo que yo diría es que siempre los adultos que son alrededor y que se hacen responsables del cuidado y del bienestar de ese niño, que estén muy pendientes, que estén muy informados y que sobre todo tengan, pues eso, muchísima comprensión y que no lo conviertan, como tú bien dices, en una estrella demasiado rápido. Que vayan al ritmo que va su desarrollo y sus habilidades. Es posible que sí que tengas una estrella. Pues disfrútala, aprovechala y que el niño disfrute y aproveche su talento. Pero nunca hacia la... pues eso, hacia... pues al... al detrimento de la salud, ¿no? Siempre hay que respetar sus descansos y su desarrollo, sobre todo. Claro. Fíjate, me estaba... me estaba acordando y estaba buscando ahora mientras te escuchaba un extracto del libro Open, ¿no? De Andrea Gassi, el ex tenista de Andrea Gassi, que todo el mundo recordará y que además, bueno, pues ha tenido pasajes verdaderamente importantes. Un extracto, lo voy a leer. Dice, ¿Odiaba el tenis? Sí. Y este... Sabemos quién ha sido Andrés... Andrea Gassi, ¿no? Número uno del mundo. Bueno, pues él dice, ¿Odiaba el tenis? Sí. Y lo odiaba porque nunca fue mi elección. Primero mi padre me lo impuso, horas y horas de tenis. Después, hizo que me mandaran lejos de mi casa y más adelante, cuando yo aún andaba buscándome, intentando entenderme a mí mismo, puso sobre mí el foco y todo el mundo me decía quién era yo, mientras yo me sentía completamente desconectado de mi vida. Mi padre me vendía como el número uno y cuando llegas ahí, no te queda para dónde ir. Era el número uno más infeliz del mundo. Prefería ser el 141. Cada vez que salía a jugar al tenis, sentí que estaba fingiendo. Es un caso extremo, pero menudo caso, ¿eh? Claro, es un caso extremo que se da, lamentablemente. Es uno de esos casos que decíamos al principio en los que el niño no tiene elección, no siente tener elección, no siente ser libre para decidir si quiere ser o no el número uno. Es que ser el número uno conlleva muchísima responsabilidad entonces, esa responsabilidad la tiene que asumir un niño, un menor. Hay que tener siempre en cuenta cuáles son sus preferencias, qué quiere hacer él, quiere ser el número uno realmente. Claro. Le podemos ayudar, le podemos acompañar en el camino, le podemos aconsejar, pero la persona al final, aunque sea menor, tenemos que respetar sus decisiones y sus preferencias. Yo creo que la clave está en eso, que dice, todo el mundo me decía quién era yo y yo todavía me estaba buscando. Claro, esto luego puede ser un problema muy grande a nivel adolescencia o adultos jóvenes. Adultos jóvenes que tienen alrededor de 30 años se han perdido muchísimas cosas y retrasan las etapas normales de desarrollo y son unos adolescentes con casi 30 años porque no les han dejado vivirlo y entonces de repente empiezan a tener conductas arriesgadas o tomar contacto con sustancias o con otro tipo de cosas. Claro, entonces a pesar de las largas jornadas de entrenamiento que supone estar en alto rendimiento, esto no puede suplir por completo las relaciones personales entre iguales, por ejemplo. Estos niños tienen que tener un espacio para relacionarse con sus iguales porque si siempre están rodeados de adultos que además les exigen cosas, les estamos coartando la libertad y el normal desarrollo por así decirlo. Sí, la verdad es que me parece que es difícil y que es un asunto que hay que tener muy en cuenta. Al final, yo no sé si la mejor de las recomendaciones es la moderación y el sentido común que dicen que es el menos común de los sentidos. Eso es, el sentido común siempre aporta luz en todos los terrenos. Muy bien, pues hay algo más que contar en este asunto, Vicky. Seguro que sí, pero yo por hoy ya lo tengo. Muchas gracias. A ti, Rafa. Escucha todos nuestros programas en maratonradio.com o en nuestras aplicaciones móviles para iOS y Android. Síguenos en Twitter arroba maratonradio y en facebook.com barra maratonradio. Gracias. 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 Gracias.